... Bueno, estamos en un previo público, es el Prado, acá en la esquina al lado de la Teletón. Nosotros pertenecemos a la organización Deportes Pidul Uruguay y somos básicamente una institución sin fines de lucro que se junta entre propietarios responsables que tratamos de cambiar la imagen de la raza. Lo que hacemos básicamente es nuclear todos estos perros y hacer actividades deportivas con los mismos. Este es el evento de fin de año, el de cierre de año. Somos aproximadamente casi 4.000 personas en el grupo que nos siguen y en cada evento tenemos más de 50 perros y vienen fácil 150 personas. Nuestras reglas básicamente son correa, todos nuestros perros pueden ser muy buenos, pero bueno, estamos acá en un previo grande, de repente pueden estar excitados y bueno, que los niños no se acerquen, no permitimos perras en celo ni en periodo de lactancia, cachorros con su plan de vacunas completo tampoco, está prohibido, no los aceptamos y para inscribirse pedimos el carnet de vacunas al día. Las disciplinas básicamente son tres, tenemos arrastre con peso, tenemos presa y tenemos muro vertical. Lo que hacen las disciplinas son básicamente tratar de que los perros demuestren su potencia física, su habilidad física, que es lo que caracteriza a la raza. Nosotros lo que hacemos es tratar de impulsar todas esas disciplinas deportivas y bueno, es lo que nos caracteriza, por eso el nombre es Deporte Pibur Uruguay. Deporte Pibur Uruguay El que adquiere un Pibur tiene que saber que no es un perro para quedarse echado en su casa, en un apartamento, tiene que salir, hacer ejercicio, hacer sociabilidad. La verdad que son muy buenos perros y nosotros los recomendamos, pero para gente que es centrada, que sabe que tiene que sacarlo y bueno, todos esos tipos de cosas. También decir que es un perro con una potencia física importante, que la tiene que demostrar y degastar. Sabemos también que hay una determinada estigmatización de la raza en cuanto a lo que son las peleas y bueno, nosotros lo que hacemos es fundamentalmente estar en contra de todo eso y tratar de fomentar la potencia de los perros, lo que es la raza en sí, en la parte deportiva, que es lo que nos caracteriza y es lo que apuntamos. Si alguien quiere tener un Pibur tiene que informarse, los invitamos a todos a la página, siempre estamos subiendo material sobre, acerca de enfermedades, de cuidados, de la comida, de todo, informarse primero, siempre. Sí, la página es Deporte Pibur Uruguay, tenemos un usuario y un grupo en el Facebook, ahí los aceptamos, todas las publicaciones requieren la aprobación de uno de los administradores, somos 15 administradores y bueno, lo que hacemos básicamente es intentar hacer por lo menos 4 eventos en el año donde toda la gente que tiene este tipo de perro venga, se conozca, fomentamos el compañerismo, fomentamos la mitad, fomentamos la competencia sana y fomentamos también el hecho de poder venir a un predio público al aire libre a disfrutar de esta raza que es maravillosa y que mucha gente, aunque no lo crean, la quiere destruir o la quiere denigrar y bueno, nosotros estamos tratando de combatir todo eso.